Y llegó el valentín de los teclados De su estilo más o menos compadre Zúmbale bonito Puro sabor, puro sabor compadre Mábelo bonito Zúmbale Saborcito Este milenio vas a bailar Como robot pero sin parar Todos se van a modernizar Y el robotito nos va a enseñar La computadora empezará Y así pasito te aprenderás Como robot voy a bailar En mi memoria voy a grabar Este pasito voy a enseñar Y así te vas a modernizar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' gozar La integrada no parece royale Y así te vas a tener La regenerada no parece côonne Este milenio vas a bailar, como robot pero sin parar Todos se van a modernizar, el robotito nos va a enseñar La computadora empezará, y así pasito te aprenderás Como robot yo voy a bailar, en mi memoria voy a grabar Este pasito voy a enseñar, y así te vas a modernizar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Rico, sabroso, zumba, zumba Y viene el sabor, compadre, rico saborcito para todos ustedes La gente bonita, bailadora Saludos para todos ustedes Zúmbale Bailando y gozando, compadre Nuevo chamaco Puro sabor, puro sabor Son amigos de siempre El baletito de los teclados Y su estilo más o menos, compadre Zumba, 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 zumba Sacude lo que tiene arena, compadre Zumba, 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 zumba Gracias por ver el video.